¡Alma pucha por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Alma pucha por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Alma pucha por luchar! ¡El pueblo de la hambre están los comuneros! ¡Porque el Estado los tiene prisioneros! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero en todos casos, anunándose la sentencia en forma parcial sobre lo que respecta a los delitos de misión y clave, de la persona del fiscal del Ministerio Público y lesiones simplemente graves, ingenieras a los funcionarios de la policía de investigación del Chile, se inventó que se amentaza con la sentencia que se dicta a continuación, sin nueva audiencia y en forma semanal. Registro de ser ministro, redacción del ministro, señor Rodríguez, con número 2.921, dio nombre. Se declara que se condena a los acusados. Programón Esteban Yantiveo Piquimán, José Santiago Buenuche Reymán y Jonathan Sávez, se convirtió a la pena única temporal de tres años de un día de presidio menor resultado máximo. Con su respectiva responsabilidad de los jueces de los mismos 20 grados, detenciones simplemente graves, inferidas a los funcionarios policiales, Jorge Ollera Fuente, Walter Ollance Vergara, y Alejandro Javier Rivo, en menos graves causadas al fiscal Mario Emilieta Salinas. No queremos, no se necesita, no ganaré antiterrorista. No queremos, no se necesita, no ganaré antiterrorista. No queremos, no ganaré antiterrorista. No queremos, no se necesita, no ganaré antiterrorista. No queremos, no ganaré antiterrorista. No queremos, no ganaré antiterrorista. No queremos, no ganaré antiterrorista. ¡Gracias por ver el video! No vamos a tolerar, hoy día hay una condena, hay una condena no solamente de los cuatro presos políticos Mapuche, sino hay una condena como pueblo. Tenemos que seguir, vamos a continuar por la defensa de nuestros hermanos y por la defensa de nuestro pueblo. Bueno, yo vuelvo a insistir, esto es negativo, es muy malo que esto pasen y es muy malo que el tribunal máximo chileno haya avalado la aplicación de la ley antiterrorista, haya avalado la vulneración del debido proceso, haya vulnerado muchas más garantías constitucionales como el derecho a la defensa, sin la aplicación de la ley antiterrorista y sin la vulneración de las garantías que se vulneraron en la medida en que no ha anulado ese juicio como debía haberlo hecho. En ese juicio se dieron por probados hechos a través de procedimientos que están contenidos en la ley antiterrorista, en circunstancias que se levantaron las acusaciones por terrorismo contra los acusados. Luego, se probaron hechos a través de la ley antiterrorista contra personas que no eran terroristas. Y eso no se sostiene en ningún sistema judicial del mundo.